¿Cuántos días han pasado y yo sigo aquí? Y a pesar de que me heriste no he dejado de clamar por ti Muchas veces me he visto contigo en el altar Y aunque parezca real me despierto y fue otro sueño más Me he llenado de confusión y también sentí frustración Muchas veces perdí la visión y no he sido feliz porque Me duele saber que tú no estás aquí Y que en un momento contigo fui feliz Y me siento a pensar y no puedo entender Como tu amor y el mío se tuvo que romper Y me duele saber que tú no estás aquí Y que en un momento contigo fui feliz Y me siento a pensar y no puedo entender Como tu amor y el mío se tuvo que romper Un simple descuido fue el que marcó tu destino Bueno, cojo el consejo y los malos amigos Te fuiste safanando, te fuiste aferrando Al vacilón y te olvidaste de la relación ¿Cómo? Que empezaron los problemas, nuestra ruptura El dolor y esta pena que quema Este corazón que solamente Dios puede llenar el vacío Que dejaste mi amor Sí Y cometiste un error ¿Por qué? Ahora me encuentro confundido contigo Pues ya no te conozco, tu rostro ha decaído Ahora te veo, que al jangueo te afana Disfrutar de hasta hacer es janguear con los panas Ahora no tienes ningún compromiso Y a nuestra relación tú le hiciste caso omiso Y aunque no la entiendas tus acciones me hieren Y aunque el tiempo pasado todavía me duele Y duele saber que tú no estás aquí Y en un momento contigo fui feliz Y me siento a pensar y no puedo entender Como tu amor y el mío se tuvo que romper Y duele saber que tú no estás aquí Y en un momento contigo fui feliz Y me siento a pensar y no puedo entender Como tu amor y el mío se tuvo que romper Me duele saber que tú no estás aquí Me duele saber que tú te has machado Me duele saber que tú no estás aquí Por un simple descuido tu vida has machado Me duele saber que tú no estás aquí Me duele, me duele, me duele Me duele saber que tú no estás aquí Sabes vida mía que no estás aquí New Generation Cuántos días han pasado y yo sigo aquí Y a pesar de que me heriste no he dejado de clamar por ti Muchos veces me he visto contigo en el altar Y aunque parezca real me despierto y fue otro sueño más